Bueno, la verdad que nosotros como jóvenes pertenecientes también al espacio político que es la juventud radical, sentimos la necesidad de participar de esta marcha como ciudadanos sobre todas las cosas que exigen y acompañan esta marcha que le dice no a la reforma del poder judicial. También aprovechamos estas circunstancias para visualizar una grave problemática que es la que vivimos los jóvenes, que es la desaparición en tiempos de democracia. Perdamos el miedo como hicieron nuestros héroes, defendamos nuestros hijos, nuestros jóvenes. Seguramente que si el general San Martín estaría hoy con nosotros, nos dirán sean libres y lo demás no importa nada, nada más.